Muy buenos días niños y niñas de sexto primaria, espero que estén bien, bastante bien, allá en casita Hoy tendremos nuestro tema número 3 del curso de computación Y como bien saben, pues estamos aquí aprendiendo ya a los primeros pasos a la programación Recuerden que la programación pues es el lenguaje que entiende la computadora para que nosotros le podamos dar instrucciones Y como ustedes pues están iniciando en este camino, pues Smart Basic es un programa que de la familia de Microsoft también que ofrece Para aprender a programar de una forma más sencilla y entender la lógica de la programación El tema de hoy pues es el siguiente, objetos de Smart Basic, hoy pues vamos a aprender a manejar con el objeto de TextWindows Text que significa que texto y Windows pues ventana en inglés Los objetos pues forman parte de las instrucciones para programar Poseen características especiales, aplicables y configurables Hoy conoceremos algunos de ellos, el primero que veremos pues es el objeto TextWindows Se le conoce como una ventana de texto La cual permite funcionalidades como la entrada y salida de texto con características de color, fondo y otros Nosotros podemos mostrar texto con estas características Dándole un color a la letra, poniéndole un color de fondo y entre otras cosas Operaciones que se pueden usar para acompañar a TextWindows Pues tenemos acá, tenemos para que se puedan acompañar para utilizar esto, son estas cuatro Que es TextWrite, para agregar un texto en la ventana sin agregar una línea WriteLine, para agregar un texto en la ventana con una nueva línea BackgroundColor, para agregar color de fondo al texto Y ForegroundColor, para agregar color de texto Este es para el fondo y este es para el color de texto Los colores para utilizar en programación pues son los siguientes Tenemos el negro, pues black, el azul, blue, aquí los colores se escriben en inglés Celeste, pues cyan, fusia, magenta, rojo, red, blanco, right, amarillo, yellow, entre otros Entonces vamos a entrar al programa de Smart Basic Vamos a un montón de inicio, todos los programas Entramos a Smart Basic, vamos a buscar Windows Vamos a aquí Smart Basic, no lo encuentro, lo voy a escribir mejor Smart, ahí está Smart Basic Y pues ya como ya conocimos la interfaz de Smart Basic Pues ahorita se nos hace más fácil trabajar con ella Pues aquí tengo mi ventana, la voy a hacer un poquito más grande Y bueno, entonces el objeto que vamos a conocer es el objeto Text Windows El objeto Text Windows lo que hace es tener una entrada, una salida, entrada y salida de información hacia la computadora Para mostrar un mensaje más que todo Entonces hoy vamos a aprender esto Vamos a realizar el siguiente práctica en Smart Basic Y dice realizar un programa con Text Windows Que muestre el mensaje Bienvenido a Smart Basic Y para realizar esto Pues hacemos lo siguiente Vamos a escribir aquí el código O escribir acá Se escribe Text Windows De recomendación Se recomienda que escriban todo en minúscula Y escribimos Text Windows Text Windows Y luego punto Existe el write Voy a escribir acá con el write Voy a escribir acá dentro Abro paréntesis Y escribo dentro de las comillas Por ejemplo Según acá Dice Bienvenidos a Smart Basic Bienvenidos a Smart Basic Cierro comillas Y cierro paréntesis Bueno Este código Lo utilizo para mostrar un mensaje en pantalla El Text Windows Que ya conocimos ahorita Seguido del punto Y el write Recuerden que Podemos utilizar cuantos tipos de Después del punto Cuatro Podemos ir al write El write dice que agrega un texto en la ventana Sin agregar una línea El write line Agrega un texto en la ventana Con una nueva línea Que quiere decir esto Vamos a ver Si yo Aquí Después del write Yo escribo paréntesis Y entre comillas Pues escribo Pongo comillas Escribo lo que quiero mostrar en pantalla Y si lo ejecuto Vean que va a pasar Aquí se ejecuta en este botoncito Dice Bienvenidos a Smart Basic Y aquí está junto Presen Que presione una tecla Para continuar Si se dan cuenta acá No me dejó una línea Pero que pasa Si yo utilizo Write line Escribo write line Si Y ahora lo ejecuto Y me voy a dar cuenta Que ahora Se dan cuenta acá Bienvenidos a Smart Basic Y me dejó una línea Me bajó una línea Me saltó una línea Es lo que explica acá Que write No agrega Una nueva línea Ahora Write line Si me agrega Una nueva línea Si También tenemos acá Lo que es Brightroom color Y también podemos Aquearle color Si Pero esto Lo vamos a dejar Para la siguiente Clase Lo que quiero que aprendan Ustedes es Conociendo el objeto Text Windows Seguido de write O write line Y la diferencia Entre utilizar Solo write Y write line Si yo quiero mostrar Varios mensajes Varios mensajes Por ejemplo acá Quiero un bienvenido A Smart Basic Text Windows Punto Write line Otra vez Write line Eh Como aquí Sexto primaria Sexto primaria Otro mensaje abajo Text Windows Punto Write line Clase de computación Y otro mensaje Text Windows Punto Write line Abre paréntesis Y aquí Pues le vamos Aprendiendo Programación Si le ejecuto Mis Eh Aquí Pues va a ser lo siguiente Vean Bienvenidos a Smart Basic Sexto primaria Clase de computación Aprendiendo programación Pero si acá Si por error Yo se me ocurre Solo utilizar write Me va a funcionar Me va a ejecutar El programa Pero vean Que paso aquí Clase de computación Y me tiro todo junto Aprendiendo programación El write Entonces no me da Una nueva línea Mientras que El write line Si me tira la otra línea Y por eso Que me baja la información Y bueno chicos Hasta acá entonces La tarea Eh El tema día de hoy En su folleto Aparece Dice Para realizar en casa En la siguiente línea Escriba El código Para que muestre el mensaje Bienvenidos a Smart Basic Usando el comando Text Windows Pues ya lo realizamos Ya lo hicimos acá ¿Cuál es la línea de código? Pues simplemente Esta nada más Y esta línea Pues es la que ustedes Van a escribir En esta otra línea Que está aquí abajo Y como tarea de zona Para juntar en el portafolio En hojas con líneas Y logotipos del colegio Escriba un programa Con cinco frases Con diferente color Según el ejemplo Visto en el video Ah bueno Aquí ya habla un poquito Sobre el color Se lo voy a explicar Habla sobre el color Y si Les voy a enseñar Esto de color Para que ustedes Vayan viendo Por ejemplo acá Yo tengo Cuatro líneas Por ejemplo A esta primera línea Yo primero le pongo Un color Por ejemplo Vengo acá y le digo Text Windows Punto Para darle color A la letra ¿Cuál es el código? Dijimos Es Foreign GroundColor Ah bueno Escribo punto Foreign Foreign GroundColor Pongo igual Y aquí escribo Que color quiero que sea Puedo elegir entre Black Blue Cian Magenta Red White En este caso Le voy a dar rojo Entonces aquí Le voy a dar a red Igual a red Si yo lo ejecuto Se van a dar cuenta De que aquí Me puso toda mi Letra en color Rojo ¿Si? Todo mi Mi programa Quiero ver si funciona Sin las comillas Si tiene que ir a las comillas Si Ahora pues si yo quiero Darle otro color A la siguiente línea Pues simplemente hago lo mismo Aquí en la parte de abajo Pues le digo así Text Windows Punto ForegroundColor Y ahora en lugar de red Le voy a dar blue Que es azul Si lo ejecuto Miren Rojo Azul Ahora aquí abajo De la siguiente Le vamos a dar otro color Text Windows Punto ForegroundColor Igual Igual Ahora vamos a utilizar El color Vamos a ver aquí Los colores Que puedo utilizar Vamos a utilizar El blanco Que es written Right Ejecuto Y tengo Y tengo ya el rojo La primera línea Azul La segunda línea Y blanco La tercera y cuarta línea Pero vamos a corregir acá Pero vamos a corregir acá Porque nos comimos El warline Ahora pues tenemos Ya para finalizar El último color Text Windows Punto ForegroundColor Igual Le vamos a dar Magenta Sería Celeste Cian Cian Lo ejecuto Y vean Acá pues tengo rojo Azul Blanco Y Celeste Entonces Si yo quiero la primera línea Con un diferente color Tengo que ponerle Tengo que Primero darle el color Y luego escribir la línea En la segunda pues Escribo primero el color Y luego escribo el tema Que yo quiera Luego el tercero igual Escribo el color Y el mensaje Igual esta Esta es para esto Esta es para esta línea Esta es para otra línea Y así sucesivamente Y aprendiendo Cómo se da el color Y cómo se Escribe un mensaje Pues ya podemos Acá Realizar lo siguiente Escriba La línea Escriba el código Para que muestre el mensaje Bienvenidos a NodeBasic Utilizando el comando TextWindows Ahora acá Ya sabemos Cómo mostrar un mensaje Y cómo darle un color Entonces que dice acá En hojas con líneas Logotipo del colegio Escriba un programa Con cinco frases O sea cinco líneas O sea cinco frases Por ejemplo Dios es amor Sería una frase Y le vamos a darle Un color diferente Por el ejemplo Viste el video Se pueden guiar ustedes De esto Como Miren si dan cuenta Yo aquí hice Uno, dos, tres, cuatro Nos faltó cinco Otra frase Y lo van a completar Ustedes Escribiendo El código En hojas Y bueno chicos Hasta aquí la clase El día de hoy Y nos vemos En el próximo Miren Miren Miren